volumen 6 capítulo 31 abril 11 de 1904 jesús agradece a luisa continuando mi acostumbrado estado después de haber esperado mucho en cuanto he visto a mi adorable jesús me ha dicho tú qué tanto me querías contigo qué cosa quieres que te importa más y yo señor nada quiero lo que más me importa eres solo tú y él ha repetido como no quieres nada pídeme cualquier cosa la santidad mi gracia las virtudes que yo todo te puedo dar y yo de nuevo he dicho nada nada te quiero solo a ti y lo que quieres tú y de nuevo ha agregado entonces no quieres nada más solo yo te basto tus deseos no tienen otra vida en ti que yo solo entonces toda tu confianza debe estar solo en mí y a pesar de que no quieres nada obtendrás todo y sin darme más tiempo como relámpago ha desaparecido entonces yo he quedado muy disgustada especialmente porque por cuanto más lo llamaba no regresaba y pensaba entre mí yo no quiero nada no pienso no me ocupo sino solamente de él y él parece que no se interesa de mí no sé cómo su buen corazón puede llegar a tanto y tantos otros disparates que yo decía ahora mientras estaba en esto ha regresado y me ha dicho gracias 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 que es más cuando el creador agradece a la criatura o cuando la criatura agradece al creador ahora debes saber que cuando tú me esperas y tardo en venir yo te agradezco a ti cuando vengo pronto tú estás obligada a agradecerme a mí entonces te parece poco que tu creador te dé la ocasión de poder quedar obligado contigo y agradecerte y he quedado toda confundida volumen 6 capítulo 100 abril 11 de 1905 la perseverancia es sello de la vida eterna y desarrollo de la vida divina estando muy afligida por la privación de mi adorable jesús estaba diciendo para mí cómo se ha hecho cruel conmigo yo misma no sé entender cómo su buen corazón puede llegar a hacerlo y además si el perseverar le agrada tanto cómo es que mi perseverar no conmueve su buen corazón mientras decía estos y otros disparates de improviso ha venido y me ha dicho cierto que la cosa que más me agrada del alma es la perseverancia porque la perseverancia es sello de la vida eterna y desarrollo de la vida divina porque así como dios es siempre antiguo y siempre nuevo e inmutable así el alma con la perseverancia con haberla practicado siempre es antigua y con la actitud de hacerla es siempre nueva y cada vez que la hace se renueva en dios quedando en él inmutable y sin darse cuenta y como con la perseverancia hace adquisición continua de la vida divina en sí misma adquiriendo a dios sella la vida eterna puede haber sello más seguro que dios mismo volumen 16 capítulo 58 abril 11 de 1924 continúan las amenazas jesús no fuerza a nadie sino que pasa adelante cuando el alma no está pronta a darle entrada continuo sintiéndome aturdida y adormecida mis potencias no comprenden más nada y si alguna cosa comprendo en algún momento de intervalo de vigilia siento una sombra en torno a mí que oscureciéndome toda hasta las más íntimas fibras me hace suspirar y querer el santo querer divino oh como temo que pudiese salir de su santísima voluntad luego impresionada como estaba por los castigos que jesús me había dicho y por la vista del trastorno de las cosas creadas se ha agregado que he oído de algunas personas los graves males sucedidos en estos días pasados en varias partes del mundo hasta la destrucción de regiones enteras pero mientras esto sentía mi jesús en mi interior moviéndose me ha dicho hija mía es nada aún seguiremos adelante en purificar la faz de la tierra me da mucha repugnancia verla tanto que no puedo sostener la vista y he quedado más que nunca oprimida y el cuadro horrible del trastorno de la naturaleza visto en días pasados se hacía vivo ante mi mente entonces volviendo según mi costumbre a la oración decía a mi amable Jesús ya que has resuelto echar mano a los castigos y yo no puedo hacer nada ni sufrir ni evitar a las gentes los males que merecen podrías librarme de este estado de víctima o bien suspenderme por algún tiempo al menos evitaría el fastidio a los demás y Jesús hija mía no quiero disgustarte si tú quieres que yo te suspenda lo hago y yo temiendo hacer mi voluntad he agregado de inmediato no no amor mío no debes decirme si quieres tú sino que debes decirme soy yo que quiero suspenderte de este estado no debe venir de mi voluntad sino de la tuya entonces aceptaría así que no para contentarme a mí sino para hacer que tu voluntad se cumpla en mí y Jesús de nuevo no quiero disgustarte quiero contentarte si quieres que te suspenda lo hago pero has de saber que mi justicia quiere hacer su curso y tú y yo debemos ceder en parte hay ciertos derechos de justicia de los cuales no se puede hacer menos pero como te he puesto en el centro de mi voluntad en este estado de víctima aun cuando ahora duermas ahora sufras ahora reces es siempre un obstáculo a mi justicia para impedir el curso a la casi total destrucción de las cosas porque no se trata solo de castigos sino de destrucción pero debes saber que no quiero forzarte lo forzado no me ha agradado jamás tanto que cuando vine a la tierra y quise ir a nacer en Belén fui, sí llamando de puerta en puerta para tener un lugar donde nacer pero no forcé a ninguno si hubiera querido con mi potencia habría usado la fuerza para tener un lugar menos incómodo donde nacer pero no quise me contenté solo con tocar y pedir alojamiento y sin insistir pasaba adelante a tocar otras puertas y como ninguno me quiso recibir me contenté con ir a nacer en una cueva donde las bestias me dieron libre entrada e hicieron las primeras adoraciones a su creador antes que forzar a alguien a darme entrada pero mucho costó a los betlemitas este rechazo porque no tuvieron más el bien de que mis plantas pisaran sus tierras ni de verme nunca más en medio de ellos a mí me agradan las cosas espontáneas no forzadas me agrada que el alma haga suyo lo que yo quiero y como si fuese cosa suya no mía libremente y con amor me done lo que yo quiero lo forzado es de los esclavos de los siervos y de quien no ama por eso yo paso de largo ante aquellas almas como ante aquellos betlemitas porque no están prontas a hacerme entrar en ellas y darme plena libertad de hacerme hacer lo que yo quería de ellas entonces al oír esto he dicho amor mío Jesús no no quiero ser forzada sino libremente quiero estarme en este estado aunque me cueste penas mortales y tú no me dejes jamás y dame la gracia de que hagas siempre tu voluntad que sea un saludo y tú no me dejes jamás y tú no me dejes jamás y tú no me dejes jamás